...en voluntad de la maquinaria fascista ...sacan sus hijos para la masacre de Salado ...escurrían en Sanado, jugo en su dedo ...escalienta en los avances de los limoneros ...aplica en San Benito ...aplica en el Perdero ¡Llamas a ti, el Salado! 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 …escribil磐 ¡Llamas a ti, el Salado! ¡Gracias! ¡Gracias! Chicos, parceros Un momentico, aquí tomamos aire Esta canción va dedicando a toda esta gente de bien Esa gente que se dice de blanco Se unan los combos a Ojemus Plummer Esa gente que Lo representa haciendo un partido del CD San Canzú se llama Centro de Moniaco Centro de Moniaco Estos son locistas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!